Así mismo, Sara, estuvieron presentes ante el temor de que se trate sobre tablas la probable venta de estas tierras municipales. En este caso, aunque lo que señalaban es principalmente la crítica que ellos están realizando a la política de endeudamiento que está teniendo la administración de Oscar Nenecho Rodríguez y del bicicleteo, es decir, sacar préstamos para pagar otros préstamos, para pagar también lo que tiene que ver con la cantidad inmensa de funcionarios que tiene la Municipalidad de Asunción. Estuvieron presentes ahí en vigilia justamente para ver si esto se llegaba a tratar o no. Lograron ingresar incluso a la Junta Municipal, pero vamos a escuchar lo que señalaba Joana Ortega, que fue una de las que encabezó esta manifestación que se realizó frente a la Municipalidad de Asunción en contra de esta política que tiene la administración de Oscar Nenecho Rodríguez y de la supuesta intención de vender estas tierras de la costanera de Asunción. Mayor endeudamiento, declaran emergencia vial y pluvial para que los controles no se hagan efectivos sobre las compras y contrataciones que van a hacer con la emisión de estos nuevos bonos. Y por último, y lo más grave, la subasta de los inmuebles municipales ubicados a lo largo de la avenida Costanera. Nosotros tuvimos la alarma ayer de que podría decirse en cualquier momento, porque aparentemente hay mayoría en la Junta Municipal contando con algunos concejales opositores, entre comillas, que apoyarían la medida y ante eso nos estamos convocando acá. Podrían tratar sobre tablas hoy, la idea es ingresar ya que la audiencia de la Junta Municipal es pública y poder verificar si realmente tratan hoy sobre tablas y se tiene previsto también que los técnicos de la Municipalidad, del Ejecutivo Municipal hoy acudan a la Junta Municipal a justificar este pedido de intendencia, así que queremos estar atentos ante cualquier movida que suceda en la Junta. Son 360 mil millones que quieren ejecutar en un año preelectoral, lo cual también llama la atención y declaran esto por un año. Y por último, lo más grave es que vamos a perder estos terrenos municipales que podrían convertirse en espacio público para la ciudadanía alrededor de la Costanera sin ningún tipo de control, pero también sin ningún tipo de plan respecto al desarrollo que se va a realizar ahí, porque el plan de la Franja Costera, el último que tenemos, es del año 96, si mal no recuerdo. Bueno, hoy quieren subastar esto sin ningún tipo de control ni estudio respecto al valor de estos terrenos, respecto al impacto ambiental y al impacto social que tienen también ahí, considerando que ahí hay familias viviendo hace mucho tiempo. Y otra gente que también estuvo fue la gente de los bañados presentes también en esta manifestación, manifestando también su preocupación con respecto a la posibilidad de que sus casas terminen siendo vendidas también, no solamente en la Costanera de Asunción, sino en otros sectores de los bañados de Asunción, y criticando también la postura de los políticos que en épocas de elecciones bajan a los bañados, solicitan el voto a la gente y que finalmente terminan realizando este tipo de maniobras. Tenemos un municipio copado de funcionariado público, ellos plantean esto como una especie de reforma financiera, ¿verdad?, o reorganización. En realidad lo que plantean es quitar de algún lugar el dinero para seguir pagando a ese mismo servicio que en realidad no le llega a toda la ciudadanía. Desde los bañados sí que nosotros no tenemos luego recolección de basura, servicio básico que tiene que brindar la Municipalidad de Asunción, y entonces vivimos en carne propia. Y hoy nosotros vemos que nuestro lugar, que es nuestras casas, están prácticamente a disposición de esta gente que desconoce esa realidad. Cada vez que hay elecciones son los primeros que bajan en los bañados a pedir votos. Y hoy a esa misma gente que le pidieron votos para que estén hoy acá, es la que le están traicionando prácticamente con este tipo de minutos, todo este tipo de proyectos que realmente ponen en peligro nuestra permanencia.